¿Qué hay gente? Estamos de vuelta con el Tomb Raider Y habíamos salido de la zona de los samuráis super tochos asesinos Habíamos llegado a este campamento Vale, no quería entrar en el campamento Y por desgracia, o por suerte No tiene viaje rápido, o sea que Tenéis un nuevo capítulo en el que no he podido conseguir puntillos extra y cosas extra Antes de seguir, vamos a coger el arco Bueno, conseguimos esa escopeta por si uno no lo ha visto o no se ha ocurrido Vaya borracho a la ceremonia, el padre Matías te corta el cuello ¿Qué tengo aguante? Si no dices nada no se van a enterar ¿El padre Matías te corta el cuello? ¿Por qué vas a estar mal? Madre mía Siempre los de las bombas no se las terminan liando Bueno, eso de matarle con el pico Es una actualización Es la habilidad que le metimos justo en el capítulo anterior Y bueno, más cosas que habíamos aprendido Era crear estos puentes de cuerda Estoy deseando volver para atrás Poder conseguir puntos Poder aguantar por mi cuenta sin andar comentando Pero tampoco quiero que os perdáis nada Bueno, vamos a ver la super utilidad de la escopeta ¿Esa es la barrera? ¿Qué barrera? Y habíamos tenido una llamada de Sam por radio Que había conseguido Y... ¿Qué barrera? Dios, ha faltado poco ¿Estás ahí? Estoy aquí ¿Estás bien? ¿Qué quieren de mí, Lara? ¿Un ritual de fuego? Esto es cosa de locos Escucha, voy a ir a por ti Voy a sacarte de ahí Por favor, ayúdame, Lara Te lo prometo Te lo prometo, Sam Bueno, hablando de la reina de Roma Justo nos ha llamado Y también es que se la ha jugado bastante Vamos a ver Si estás prisionero Has conseguido hacer una llamada exitosa antes No vuelvas a llamar Salvo que sea completamente imprescindible Uy Nada ¿Pueso que no? ¿Se derrumban por toda la isla? Madre mía, cuidado Madre mía Vale, nada de arco cuando estamos cuerpo a cuerpo Le decían aprendida Le decían aprendida Nada más que nos la hemos jugado bastante con el otro Porque hemos ido Cuerpo a cuerpo Y no sabíamos dónde estaban los demás Volaría poder apuntar desde aquí Toda la isla Toma, para que vuelvas Una bonita fuga Una de tres piezas de escopeta O sea Todavía no hemos terminado de mejorar la escopeta Por arriba Por arriba o por abajo Ok, yo digo No, que va El del arma El del arma El del arma El del arma El arco está bien Para ataques Cambiamos Cuidado Cambiamos el hombro Esto es algo que he aprendido En el multijugador Que empiezo a probar Y lo de cambiar el hombro La verdad es que es bastante útil Os traería alguna partida El multijugador En algún momento Usamos de cobertura Los trocitos de avión Madre mía Madre mía Madre mía Satana de fallos De repente Porque sí Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Al final Dije que íbamos a dejar de lado el árbol Uy, el árbol El arco Quiero ver si me puedo subir A la ría ¿Me has puesto algo De interaccionar? Sí Ahí estamos Por el labio Vigilando Me creo que no haya Enemigos No puedo rodearlo Tengo que cruzar Por eso nada Hay que nadar En diagonal No las corrientes Siempre Mal Cuidado Lara Cuidado Lara Que se la está jugando Mucho Que los días Que siguen No son para nada Recomendable Pensé que era una barrera En las que se rompía Y que forma más estúpida En mí Lateral Lateral No Ahora sí Barrera Otra Pero 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 Vamos a ver Oye Mil maneras de morir Porque si Va a ser el capítulo ¿Cuántas llevamos? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? Vale Hay que girar Por completo Al otro lateral Al otro lateral De lado a lado Madre mía Siete Creo que ya llevamos Ocho Siete Siete Vamos a decir siete En el episodio de hoy De Tomb Raider Mil maneras de morir Lateral Carrera Lateral 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 Barrera Lateral 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 Barrera Venga Lateral Venga ¡No! Hemos abierto el paracaídas en medio de la cinemática La cinemática interactiva Para continuar con el paracaídas Volando ahora Madre mía ¿Os acordáis lo que dije en el primer capítulo? El título ¿Es un juego? ¿Es una película? ¿Te has dado una leche? ¿Eh? Vamos a buscar un botiquín, pero vamos a tener un botiquín aquí, seguro, es verdad, yo no me creo en nada, pero nada lo de que haya un botiquín aquí. En un sitio abandonado, dejado de... Te has herido y te metes en un sitio que, mira, un bicho muerto. Pobre hombre, pero... ¡Dios mío! Venga, se acabó la fiesta, volved a vuestros puestos. ¿Qué narices que está pasando ahí dentro? Al somalí se le ha ido de las manos. ¿Otra vez? ¿Hay rastro del viejo? No, es duro de pelar, pero no llegará muy lejos. ¿Y qué hay de los otros? Están encerrados, por favor. Pobre hombre, pero menos más que lea. Adentro, 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 adentro. Rifle. Uf, 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 uf. ¡Bajo! Vamos a ver si el de arriba ha muerto. Y el de abajo. Madre mía la que se ha liado, pero coma. Si nosotros solo queríamos un botiquín. Si nos dejasen en paz, a nuestro ritmo, tranquilitos, en ir a por el helicóptero. No habrían muerto. Y nosotros venimos de buenas. ¡Despite el saludo! ¡Hay una infruta! ¡No, que va! ¡Ahí está! No, creo que quiero recoger de esto. Voy a encender esto. ¡Ahí la hará! Hay que darse prisa. ¡Qué chiquilla! Le pasan unas cosas que no le pasa a la gente la humana. ¡Ay! ¡Hora de ponerse serios por eso andamos con la pistola porque no nos compensa el andar haciendo remei! ¡Mierda! Lo siento. Va a cautirizar la herida. ¡No! 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 ¿Me recibes? ¡No! ¡No! ¿Bien? ¿Bien? Nada. Nada. en un poblado de chabolas cerca del palacio fortificado yo todavía estoy descendiendo como has llegado tan rápido es una larga historia veo el poblado desde aquí estás cerca de una puerta grande voy hacia ella 2 2 2 3 2 2 2 3 4 10 14 15 15 Oh ¡Cabuel! ¡Cabuel! ¡Facable hermano! ¡Facable! ¡Facable! ¡Agué! Le di agua A ver Que te he visto, que se que estas ahí Mira que un capo a mí Puedo ir flechas. Puedo ir flechas para todos ¿No hay más? Pues os vais a comer, escapitad Escapitad de espalazos Uff, 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 uff Oh, no me habrá cargado Ahora sí ¿Que vas? Bueno Aquí en este campamento Vamos a dejar el episodio de hoy Que no quiero encender fuego Es un campamento con viaje rápido, osea que voy a poder Jugar aparte Y cuando volvamos Pues ya tendremos no se cuantas cosas mejoradas Hmm... Disparo alternativo entre Estábamos mejorando el fusil Así que vamos a seguir con el fusil Eh... Disminuir el retroceso, si que nos interesa Y... Y... No tenemos suficiente Pero ahora la pistoleo Había algunas mejoras Si no me equivoco Que costaba un poquito Nada Y... ¿Que tenemos aquí? Arnoventas Vale, bueno Pues aquí vamos a dejarlo Nos vemos en el futuro episodio Y... Cuando volvamos Pues ya veréis que tengo un montón de puntos Para mejorar cosas O espero tenerlos por lo menos Y más... Eh... Restos para seguir mejorando nuestras armas Así que... Aquí lo despedimos Y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!